La Salsa La Salsa de la Cubana Se baila Se baila de verdad y con el alma Mira, ay mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mira, ay mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mira, ay mírala El meneíto de mi mulata Mira, el meneíto de la cubana Pa' Cuba Pa' Cuba Oh, vámonos pa' Cuba A sabor real El ron y los puros de la Habana Cuba A raíz o natural O sus gentes O tus aguas, tus palmeras y tus playas Mira, ay mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mira, ay mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mira, ay mírala Mira, el meneíto de mi mulata Mira, el meneíto de la cubana De la cubana Mira, ay mírala La ronda La ronda ¡Gracias!